¿Qué es la esperanza de vida de la mujer española? Teniendo en cuenta que la esperanza de vida de la mujer española ronda aproximadamente los 87 años, realmente la mujer al final pasa más de un tercio de su vida en menopausia, por lo tanto es muy importante que atendamos a todos los síntomas de las mujeres. En España tenemos aproximadamente 4 millones de mujeres menopáusicas, de las cuales realmente solo acuden a consulta unos 900.000 y de las cuales solamente estamos tratando aproximadamente a unas 180-200.000 mujeres, es decir, de esas 4 millones estamos realmente al final recibiendo a pocas y tratando a pocas. Los tres síntomas principales de la menopausia serían los sofocos o síntomas vasomotores, todos los síntomas derivados de la atrofia vaginal o del síndrome genitourinario de la menopausia, que son síntomas urinarios, escapes de orina, sequedad vaginal, alteraciones de la función sexual, etc. Y el tercer gran grupo de síntomas lo integrarían los derivados de la osteoporosis, cuyo resultado son las fracturas óseas que al final la osteoporosis es la enfermedad que mata y mata más que, por ejemplo, los infartos de miocardio sumados con los accidentes cerebrovasculares y con el cáncer de mama. Por lo tanto, es muy importante tener control sobre la osteoporosis y las fracturas. Afortunadamente, a día de hoy tenemos soluciones para todos estos grupos de síntomas. Por ejemplo, para los sofocos, si son leves, tenemos soluciones naturales, derivados de soja, de isoflavonas, de lúpulos, etc. Y si son fuertes, recurriremos a la terapia hormonal sustitutiva, que es lo que mejor les va a tratar. Y además, la terapia hormonal ofrecería un cuidado y una protección del hueso. Si nos referimos al síndrome genitourinario de la menopausia, también tenemos un abanico importantísimo de tratamientos, tanto a nivel local como a nivel oral. Pueden ser hormonales o pueden ser no hormonales. Y también deberíamos considerar el conjunto, si tiene alguna patología como osteoporosis, deberíamos usar los tratamientos orales. Y si no la tiene, podemos recurrir a los tratamientos locales. Y para el tratamiento del hueso, tenemos muy bien definido en nuestra especialidad cómo debería ser el tratamiento secuencial. Deberíamos empezar por la terapia hormonal o por los SERM, o posteriormente ya pasar a bifosfonatos o a teriparatidas, dependiendo de a lo que nos estemos enfrentando. Importantísimo destacar que tenemos que recomendar a las mujeres que tengan una dieta saludable, que hagan ejercicio, que eviten y abandonen los hábitos nocivos, como puede ser el tabaco o el alcohol, y que se cuiden. Importantísimo el ejercicio para mantener bien el hueso.